hoy es día 12 y es agosto 2 del 2018 no pude avanzarle mucho a lo que viene siendo lo que tenía pensado que era el censo a nomás a completar una página más que era lo de payroll la página web ya me la entregaron con hacer una revisión no la pude revisar y luego vine platicando ayer con cecilia ya que era una de las cosas que tenía que hacer ayer pero la completé hay ventas de amazon que no están siendo reportadas y hoy me tomé todo el día para poder hacer un spreadsheet de todas las ventas de amazon que se han hecho en el año para poderla reportar dentro de este mes por lo menos para este tercer cuarto se tomó todo el día me distraía de tiempo en tiempo agregando fotos a facebook fotos de piñatas y todo eso entonces hoy fue muy laborioso el día no tan productivo pero espero que mañana sea mejor muchas gracias y eso es menos de un minuto bueno un minuto y algo muchas gracias hasta luego bye